Voy a colocar ahora sus bracitos y para esto primero los voy a cerrar de la parte de aquí arriba. Una vez que cerramos, entonces ahora sí podemos colocar a los laterales de nuestro muñeco. Voy a estar colocando sobre esta vuelta que tenemos aquí. Me regreso, paso por atrás del punto del cuerpo y este lo metemos así directo, así enfrente. Otra vez me regreso, paso por atrás del punto y este entra directamente. Hacemos varias y lo jalamos muy bien. Ya por último en este voy a hacerle un nudito para rematar. Y escondemos la hebra. Y hacemos lo mismo con el otro bracito. Ahora vamos a hacerle un pequeño fleco porque no va a ser cabello como tal. Solamente voy a hacer un fleco en esta parte de aquí porque esto va a llevar un gorro. Entonces vamos a realizar cadenas y las vamos a medir más o menos de aquí así hasta acá. Yo lo voy a hacer en color café chocolate que es el mismo de las cejas y las pestañas. Vean, tejí varias cadenas, la verdad no las conté, simplemente las vamos a medir. De aquí, acá, vean. Ahí así más o menos, creo que igual me pasé un poquito. Voy a quitarle un par de cadenitas. Y volvemos a medir. Ahí así. Sí, yo creo que ya está bien. Ok, para el cabello les digo es un flequillo. Vean, vamos a trabajar en estas cadenitas. La que está aquí luego en el gancho no la trabajamos, vamos a trabajar esta y esta. Y voy a hacer un punto bajo en cada cadena. Ahí está. Ahora en la siguiente cadena voy a hacer un punto deslizado. Y de nuevo levanto mis tres cadenas. Me regreso con un punto bajo en cada cadena. Y en el siguiente punto hacemos punto deslizado. Otra vez esas tres cadenas. Y nos regresamos con un punto bajo en cada punto. Y vean como poco a poquito se empiezan a formar las tilas de cabello. Así que vamos a trabajarlas. Y ahorita te enseño como se estarían quedando. Y vean, así es como nos estaría quedando. Déjenme lo estiro bien. Vean. Creo que incluso para barba también quedaría muy bien. Oigan, miren. Pero bueno, no es barba. Es un flequillo que va en la parte de aquí arriba. Y ahora vamos a trabajar con su gorro. Vean, lleva un gorro algo así como este. Y vamos a estarlo realizando. Ok, para este voy a utilizar un color diferente. Voy a estar utilizando este beige. Es un poquito diferente al de la ropa. Voy a igual utilizar el mismo gancho y todo. Y para esto vamos a trabajar lo que es la misma base que hicimos aquí. Anillo de 6, puros aumentos, 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a trabajar exactamente lo mismo que trabajamos en la parte de aquí arriba de la cabecita. Así que vamos a realizarlo. Y ahorita te enseño como se estaría quedando. Vean, ya tengo aquí mi base. Ya llegan los 3 puntos bajos y un aumento. Entonces, en esta siguiente vuelta voy a estar haciendo únicamente 3 aumentos distribuidos por mi vuelta. Quiere decir que voy a tejer un poquito. Y voy a ponerle un aumento. Estos aumentos no deben de estar juntos uno al lado del otro, sino que van separaditos. Por eso les digo, tejemos un poquito y ponemos un aumento. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta. 3 aumentos distribuidos. Ahí así ya terminé mi vuelta, ya tengo mis 3 aumentos distribuidos. Y ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es la parte de atrás del gorro. Entonces, lo que voy a hacer es que aquí ahorita vamos a hacer una cadena y nos vamos a regresar. Pero primero debemos de marcar hasta donde vamos a llegar. Voy a contar un total de 18 puntos bajos hacia mi derecha. Y ahí está. Aquí tengo mis 18 puntos bajos. Entonces, les decía, hacemos cadena, giramos. Y vamos a tejer un punto agua en cada punto hasta llegar al marcador. Ya llegué aquí al marcador, voy a hacer mi último punto. Cadena. Giramos de nuevo. Y otra vez contamos esos 18 puntos hacia este lado. Vamos a realizar, ahorita les digo. Son, me parece, 3, 5, 7, 9, son 10 vueltas las que nos vamos a ir así. Ahorita apenas vamos a estar trabajando lo que es la segunda vuelta. Y debemos de contar un total de 10. Entonces, vamos a trabajarlas y ahorita te enseño cómo te estarían quedando. Vean, ya terminé mi gorro. Yo voy a quitarle el marcador. Y ahora voy a hacerle una orilla con este Chenille Café. Estoy utilizando Softi Plus, que es el de calibre delgado. Y aparte es peludita la hebra, vean. No suelta absolutamente nada de pelito. Y este lo voy a estar tejiendo con mi gancho del 3,5. Para este, únicamente le voy a hacer una orilla todo al frente del gorro. Así que vamos a estar haciendo un punto bajo. Ahora sí que en cada espacio que veas, vamos a ponerle por ahí un puntito bajo. Y vean, así es cómo nos estaría quedando. Ok, recuerden que estos son pastorcitos. Y por ahí hicimos una oveja, vean. Y es exactamente el mismo material. La oveja y este son iguales, el mismo material. Ahora voy a esconder mis hebras y ahora sí las voy a cortar. Y vean, algo así es cómo se estaría viendo. Ok, ahora sí vamos a coser el pelito. Voy a coserlo un poquito metido abajo del gorro. Entonces, vean, el gorro casi casi me llega a lo que son las cejas. Así que voy a coserlo, yo creo que una vueltecita más arriba. Igual voy a ponerle por aquí un alfiler. Para saber en qué vuelta lo debo de coser. Ahora voy a realizar un pequeño chaleco. Igual lo voy a estar tejiendo con el mismo gancho. Este lo voy a hacer en color blanco. Y para este vamos a realizar cadenas. Vamos a realizar varias cadenas. No te voy a decir cuántas exactamente. Solo vamos a realizar varias y lo vamos a medir con nuestro muñeco. Vean. Tiene que llegar más o menos de aquí así. Darle la vuelta. Si se fijan todavía me falta para que estén iguales. Unos 3 o 4 puntitos más. A ver, voy a volver a medir. Y ahí está, vean. Ok. Entonces, ahora voy a hacer un punto bajo en cada cadena. Este sí está un poquito complicado de tejer si nunca lo has utilizado. Porque si se fijan, pues los puntos y las cadenas no se ven. Ahora sí que es de sentir el punto. Sentir dónde va. Y por supuesto, pues hay que ir contando para no perdernos. Les decía, voy a hacer un punto bajo en cada cadena. Ahí está, vean. Ahora hago cadena, giramos y otra vez repetimos un punto bajo en cada cadena. Voy a hacer 3 vueltas. Esta que estoy trabajando ahorita es la segunda de las 3. Así que voy a trabajarlas. Y ahorita vamos a estar formando lo que son los tirantes de nuestro chaleco. Vean, ya hice mis 3 vueltecitas. Siempre hay que trabajar e ir midiendo sobre nuestra pieza. Ahora, para hacer los tirantes, más o menos, para llegar a lo que es el bracito, son unos 2 puntitos, más o menos. Y de este lado igual, 1 y 2, por aquí así. Ok, entonces, lo que voy a hacer es que voy a marcar esos 2 puntitos. Y también otra cosita. Les decía, vamos a marcar estos 2 puntitos. Aquí ya los marqué. Pongo así mi bracito. Y marco aproximadamente donde va a estar. Este es el huequito de la manga. Entonces, es más o menos ahorita el tanteo. Entonces, aquí así lo pongo. Aproximadamente son 3 puntitos hacia este lado. A lo que siento, aquí es 1, 2 y el tercero. Ok, entonces, quiere decir que en esta parte de aquí no voy a tejer nada porque va a ir mi manga. De este lado voy a hacer lo mismo. Vean, pongan atención. Les decía que aquí son 2 puntitos hacia el marcador. Entonces, aquí voy a hacer 2 puntos. 1 y 2. Si quieres, puedes marcar ambos lados. Yo nada más voy a marcar el último para demostrarte cómo se hace. Ok, aquí tengo los 2 puntitos que van acá. Y luego vamos a hacer cadenas. Voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Les decía que son 3 puntitos hacia este lado. Me cuento aquí 1, 2 y 3. Aquí donde va el tercero, aquí voy a meter mi gancho. Y hago un punto bajo normal. Y aquí ya me quedó lo que es el tirante. Me voy a ir un punto bajo en cada punto hasta llegar al marcador. Recuerden que el del marcador sí lo vamos a hacer. Vean, aquí ya llegué. Lo voy a quitar. Hacemos nuestro punto bajo, nuestras 3 cadenas. Y metemos en el otro marcador. Lo quitas y te estorba. Y voy a hacer mis últimos 2 puntos bajos. Cadena y cortamos. Y listo, ya acabamos nuestro chaleco. Vean. Súper sencillo, súper rápido de hacer. Sin tener que andar contando. Y listo. Nada más voy a esconder aquí mis hebras. Ahí está, vean. Y se lo vamos a medir a nuestro pastorcito. Ahorita voy a pegarle ese gorro porque se ve muy extraño así. Vean. Y ahí está. ¿Qué tal? Ahí quedó muy abrigado. Ok, para el gorro les digo, voy a pegarlo para no complicarme mucho la existencia. Si quieres lo puedes coser como tú gustes. Y vean qué tal nos estaría quedando. Ok, ya por último. Nos falta un detalle del gorro y nos queda pendiente lo que es la bolsa. Vamos a trabajarlo rapidito. Ya para terminar. Bien, para la bolsa voy a estar utilizando este café. Que no es un café chocolate, es un café claro. Y con este voy a estar realizando 10 cadenas. Y ahí están mis 10 cadenas. Voy a empezar a trabajar a partir de la segunda, que es esta de aquí. Y voy a hacer un punto medio, que es el que lleva la asada. Este que nos quedan 3. Vamos a hacer un punto medio en cada cadena. Me van a dar un total de 9 puntos medios. Ya que llegué aquí a la última cadena, voy a ponerle otros 2 puntos medios en la misma cadena. Y ya no voy a continuar aquí, continúo en la cadena de un lado. De nuevo me voy a ir un punto medio hasta llegar al otro extremo. Aquí ya estoy por llegar al último, que es este de aquí. Vean. Le vamos a tener 3 puntos medios en cada extremo. Aquí les puse 3 en la última cadena. Y en esta de aquí ya tenemos uno que fue con el que iniciamos. Tenemos el segundo que le acabamos de poner. Y vamos a ponerle otro más para completar ese set de 3. Ok. Voy a estar trabajando en espiral, así que voy a empezar aquí ya con mi primer punto de la segunda vuelta. Y ahora sí, nos vamos a ir un punto medio sobre cada punto. Vamos a darle un total, me parece, son... Esta es la base. Una, dos, tres vueltas. Son tres vueltas rectas. Entonces, ahora les decía, vamos a hacer un punto medio en cada punto. Y un total de tres vueltas. Si te pierdes, aquí le puedes poner un marcador. En este de aquí. Y aquí sabes que es donde termina e inicia tu siguiente vuelta. Así que vamos a trabajarlos. Y ahorita te enseño cómo se estarían quedando. Y vean, les estaré quedando ya con esas tres vueltas rectas. Les recuerdo que esta es la base. Y aquí voy a finalizar mi vuelta con un punto deslizado. Y ahora voy a levantar cadenas. Vamos a levantar varias cadenas. No te voy a decir cuántas son exactamente, porque las tienes que medir con tu muñeco. Pero, vean, ya por aquí. Y vamos a ponerle su bolsa aquí así. Y vean, vamos a medir aquí así nuestra bolsa. Yo pienso que ahí sí está bien. Nuestra correa tiene que llegar hasta este extremo. Entonces, aquí ya le voy a hacer un punto deslizado. Voy a meter aquí en la bolsa primero. Jalo el punto para acá. Y cadenita. Cortamos. Y jalamos aquí muy bien. De una vez le voy a esconder el hilo aquí entre los puntos. Y listo, vean. Nos queda un último detalle y es lo de la cabeza. Creo que debo utilizar un color que resalte, así que voy a utilizar el color café chocolate. Hago un minuto. Y voy a meter aquí así, vean. Y voy a hacer cadenas. De nuevo, vamos a hacer varias cadenas y tenemos que darle la vuelta a toda esta parte de aquí. Así que vamos a ir haciéndolas y las vamos a ir midiendo. Y vean, algo así nos tiene que quedar. Ok, entonces ahí parece que ya llegamos. Voy a cortar el hilo. Voy a dejar un poquito de hilo. Esta cadenita simplemente la jalo así, hacia arriba. Y jalo aquí muy bien. Listo. Y ya por último voy a hacerle un detalle en color beige. A esas cadenitas que acabamos de tejer. Así que con mi aguja estambrera. Vean. Vean, voy a meterla aquí así. Y vamos a hacer uno sí y uno no. Una cadenita sí y una no. Y ya. 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 Vean, algo así nos estaría quedando Y esto lo voy a pegar a la cabeza con nuestro silicón frío Así que voy a pegarlo y ahorita te voy a estar mostrando Cómo quedaría nuestro único completamente terminado Y vean, pues así es como nos estaría quedando nuestro pastorcito Creo que igual pueden utilizar una vara como la de José Creo que igual se miraría bien Y bueno, me parece que eso sería todo Yo espero que este video les haya gustado Les recuerdo que yo hice dos piezas, son exactamente iguales Simplemente cambié los colores y ya tengo dos muñequitos distintos Me parece que eso sería todo por mi parte Y nos vemos en la próxima Y bueno, por aquí te dejo un pequeño vistazo a cómo se está viendo por ahora nuestro nacimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!